De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que sepa que te quiero pa' que te quiero como un buen torero Por... de Bristol Heu... No he entendido D'accord No me he comprado. ¿Vas vu la misma cosa que yo? o no el plío o o y cripto o sea du borde aporto de corte tú deco de ¡Pues no se fúes! ¡Pues no se fúe! Pues no se fúes. ¡Pues no se fúes! ¡Pues no se fúes! ¡Pues no se fúes! ¡Oh ameline! ¡Oh la gliste ameline! por el instante no hay nada de crack de mi falta pero es muy mal los que nos reposent pero vamos a intentar de le doble vamos a intentar ir a ver Baili Nune et Cody Ware qui portent la tête, enfin en seconde pierre. Je sens que Christophe Abel qui a suivi un petit peu, mais ça va. Toi tu me bloques ? Regarde comment on est fort, c'est un Christophe. On est des chers trois siècles. Ok, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un Christophe Abel. Alors là, dans ces deux pros, c'est pas un point. Mais au moins c'est un Christophe Abel. Ils n'ont pas son tête d'expandir celui de cette course pour la première fois. C'est un Christophe Abel. Salut Réalule. On se retrouvera peut-être d'ici. C'est un Christophe Abel. C'est un Christophe Abel. C'est un Christophe Abel. C'est un Christophe Abel. Alors, il y a des accidents de ce sujet, mais il y en a d'autres. Je ne vous explique pas du tout. Mais bon, c'est un Christophe Abel. 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 Et en plus, il s'écrase sur le premier tour. en 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 e el comien de su el momento que se en su parte ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.